Hola bella, espero que estén muy 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 bien, yo soy Pierina Guerra y bueno, estoy descansando pero decidí hacerles un videíto porque me han estado preguntando bastante algunas chicas que tienen mi número o por medio de las redes sociales me han estado preguntando porque han visto noticias sobre lo que pasó en Dubái ayer, 16 de abril voy a tratar de colocar en este vídeo que salga hoy 17, si no saldrá mañana, 18 pero bueno, esto pasó ayer 16 de abril hubo una tormenta de una magnitud increíble desde hace 75 años no había una tormenta como la que hubo ayer fue horrible, muchos damnificados, mucha gente con las casas inundadas y antes de que me digan, ay claro, eso es por andar sembrando las nubes, no el tema del sembrado de nubes es algo que no está envuelto esta vez para los que no saben, es una técnica que viene hace décadas, se está practicando en otros países pero aquí se ha implementado hace unos años porque necesitan que en las épocas muy calientes llueva entonces lo que hacen es un proceso para precipitar las nubes que ya tienen agua pero bueno, si quieren saber un poquito más de eso lo puedo hablar en otro vídeo pero ahorita quiero decirles que esta situación, esta tormenta fue totalmente natural no hubo nubes sembradas, no hubo ninguna precipitación de nubes hechas por el hombre era una tormenta que venía del vecino país o del sultanato de Oman pasó por aquí, iba derecho, creo que para Vareno, para otro de los países del Golfo pero pasó por aquí y fue bastante fuerte gracias a Dios que lo último se desvió un poco entonces como que al menos en este lado del país para esta parte no pegó tan fuerte al final o sea, sí pegó fuerte todo el día pero había una nueva ola porque fueron en olas el lunes 15 empezó a llover en la tarde llovió, llovía de a poquito y la gente pues estaba contenta porque el clima se estaba refrescando siguió cayendo lluvia en la noche ya la tormenta estaba en Oman y ya hizo desastres allá y venía para acá a nosotros nos dijeron la semana pasada que tuviéramos provisiones que tuviéramos comida, agua, todas esas cosas porque lo más probable era que iba a ser bien fuerte y que después no íbamos a poder salir a conseguir esas cosas y que tampoco van a poder acceder estaban esperando que fuera fuerte pero fue más fuerte de lo esperado les voy a mostrar unos videos de cuando empezó el lunes en Oman quiero aclarar que estos videos no son míos yo no estuve en Oman, no estuve en el aeropuerto no estuve en las calles de los videos que les voy a mostrar a continuación voy a tratar de colocar en qué lugar fueron estos videos pero vuelvo y les digo, la mayoría de los videos no son míos voy a decir que solamente el 2-3% de los videos son míos los demás fueron videos que fueron enviados en grupos de Whatsapp entre los vecinos y entre gente que está tratando de ayudar a los demás entonces para que sepan eso al día de hoy, miércoles 17 de abril todavía el aeropuerto está cerrado está inundado todo, hay gente que no ha podido pasar desde ayer martes en la calle tuvieron que dormir en sus carros hubo carros que se taparon por completo hay calles todavía inundadas y bueno, voy a compartir los videos repito, los videos no son videos míos fueron videos que fueron compartidos por mucha gente que no puedo mencionar uno por uno porque es de grupos donde estoy especialmente grupos de Whatsapp entre vecinos y gente del área ellos fueron los que les han compartido muchos son en mi barrio gracias a Dios en la parte donde nosotros vivimos es como una pequeña colinita y el agua escurre y el agua tuvo, o sea, se fue no tengo videos de mi casa mojándose porque se los aseguro que en un momento de eso lo último que uno hace es coger una cámara y empezar a grabar pero sí se nos metió el agua por las azoteas se nos metió el agua por las ventanas de los cuartos tuvo que poner trapos, toallas, todo así envuelto ir escurriendo toallas y poniendo otros para que el agua no se pasara para los muebles y en la parte de la sala también se llenó muchísimo de agua fue donde más se llenó pero gracias a Dios logramos controlarlo y bueno, nos tocaba escurrir agua llenar baldes y botar hacia el frente que era donde el agua escurría más rápido y pues en el patio porque yo tengo un patio pequeño que está pavimentado y no tiene como muy buena salida de agua en un caso de estos entonces estaba tapado por las hojas del árbol de los vecinos los vecinos tienen unos árboles de trinitaria unas matas y las flores caen y las hojas también y eso nos tapó el hueco nos tocó salir, abrir el hueco para que el agua drenara hacia afuera y bueno, se logró se tuvo que hacer esto varias veces la primera vez que llovió empezó una madrugada empezó a llover pero el agua no se estaba metiendo hasta tipo 8 de la mañana y fue cuando notamos que el agua empezó a meterse y fue cuando empezamos a trabajar terminamos como a las 10 de la mañana y dejó de llover el agua no se estaba metiendo luego hubo una segunda ola alrededor de las 2 de la tarde si a las 12 en punto empezó esa ola ya estaba prevista nos habían dicho que iban a haber varias olas de hecho habían pronosticado 4 pasaron 3 la segunda pasó a las 2 fue la más fuerte para nosotros al menos en esta área donde llovivo fue más fuerte ahí fui donde más agua sacamos y donde más escurrimos trapos y yo tuve que sacar las sábanas de las camas y las toallas de uso personal para ponerla porque ya los trapitos de la casa pues no eran suficientes y luego esta duró como hasta las 3 y algo que dejó de llover y bajó la cantidad de agua esta fue la peor la verdad y ¡Vamos! ¡Vamos! Esto leří, loco. Esto leří, loco. Mira la casa. ¡Vámon! Gracias por ver el video 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 No he escuchado todavía de vida Digo debería porque ayuda más de lo que los recursos le permiten Porque toman de sus propios recursos para ayudar mejor dicho Gracias a Dios Y bueno voy a empezar a mostrarles a ustedes videos de cositas que han pasado Voy a tratar de colocar donde fue para que ustedes tengan una idea Así es como se ve el día 17 Hoy miércoles 17 de abril Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video